Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Eso, gracias, mi amor. Ay, no. Definitivamente mis oraciones a la Virgen Inmaculada sirvieron. Ella fue la que intercedió para que su merced consiguiera ese trabajito, mi amor. Mamá, yo estoy más feliz. Usted no se imagina. Esa es una oportunidad que yo no pienso desaprovechar. Ay, ay. Mamita, ¿le está abriendo mucho la artritis? Ay, es que definitivamente estas manos cuando no responden no hay poder humano. Mi mamita. Mire, usted no se me preocupe, mamá, que para eso yo ya tengo trabajo. Para que usted se dedique a descansar y a cuidarse esas manitos y esa enfermedad para que esté bien. Ay, no, 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 señora. Usted no se va a gastar su sueldito manteniéndome, ¿no, señora? Mire, señora Lili, me hace el favor y deja esa tarqueada que usted tiene. Nosotras creamos que cuando yo terminara de estudiar secretariado iba a ayudarle. Y pues, bueno, se me llegó la hora. Usted se dedica a descansar, mamita, que de ahora en adelante yo respondo por esta casa. Ay, definitivamente. ¿Qué haría yo sin esa hija que tengo? ¿Y yo qué haría sin esa mamá tan hermosa y berraca que existe sobre el planeta Tierra? Usted es la mejor mamita y se merece lo mejor del mundo. Ay, bella, mi amor. Te amo, yo te amo, mamá. Señorita Yasmín, es un placer conocerla. El gusto es mío, doctor. Siéntese, por favor. Gracias, permiso. Bueno, Yasmín, como usted bien sabe, el cargo que va a desempeñar es el de secretaria del departamento de ventas. Qué bueno. Más concretamente, mi secretaria, mi mano derecha. Ah, ok, perfecto, doctor. De entrada quiero decirle que tenemos demasiado trabajo. Se acerca la temporada de fin de año y aspiramos a cumplir con las metas en ventas. Así que espero su buena disposición y que tenga las pilas puestas. Claro que sí, doctor. Mire, lo que yo tengo son ganas de trabajar. Gracias por esta oportunidad. Bueno, pues siendo así, entonces, a trabajar. Claro que sí. La jefe de Recursos Humanos le va a dar algunas indicaciones. Bueno, señor. Y si por el camino se le ocurre algo, tiene alguna inquietud, no vacile en comentármela. Claro que sí. Estoy para servirle. Gracias, doctor, que tengo feliz día. Yasmín. Señor. Un favor. El primero, tráigame dos tintos bien negros, por favor. Y dos porciones de fruta picada. Claro que sí. Es que ahorita viene un cliente y con hambre y sin comida, pues no se hacen buenos negocios, ¿no? Claro que sí, señor, yo lo entiendo. Ya se la traigo. Gracias. Permiso. Gracias. 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 Así tal cual, tinto y fruta. ¿Cómo? Oye, pero barro, o sea, eso es extralimitarse como jefe, que yo sepa, esas no son las funciones de una secretaria. Claro que no, cuando yo escuché eso quedé fría, pero pues era mi primer día de trabajo y me tocaba. Yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera, por salir adelante, además darle una buena vida a mi mamá. Pues sí, Yamin, pero es que precisamente de eso que se aprovechan los jefes, si es que se le puede decir jefes al tal señor Cañas ese, de la necesidad del trabajador. Así es, tristemente en este país a veces es tan complicado salir adelante, que los que abusan del poder y los explotadores pues están ahí a pedir de boca. Así es, y por eso yo vine a este programa, para contarles mi historia, una de un sueño no cumplido, con un estrellón muy duro en el mundo real. Pues, Yamin, mi amor, me encanta que hayas venido, porque me parece una historia interesante para el programa y un tema bueno para investigar o no, Laurita. Es perfecto, pues, Yasmín, hablaremos contigo del acoso laboral, de lo que tienen que vivir las personas cuando están sometidas a esto, de cómo pueden salir. Mejor dicho, acá lo que tenemos es tela por cortar. Así es. Emanuel, este negocio es redondo. Permiso, doctor. Eh, siga, siga, Yasmín, muchas gracias. Eh, Emanuel, mira, te presento a mi nueva secretaria. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto, Manuel. Yasmín. Un gusto. Dile la fruta. Yasmín, por favor, este café está helado, por favor, yo le pedí tintos calientes y le pedí fruta, pero no esa. Qué pena, doctor, es que mientras me la listaban se enfrió el café. Ya, 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 está visto que lo que uno no hace, nadie lo hace bien. Pero no he aprendido eso en todos los años que llevo sentado aquí en esta silla, por favor, retírese. Sí, señor. Bueno, quiero saber si es rentable este negocio, ¿por qué? Ay, qué pena contigo, es que es nueva, nueva, nueva. Tranquila, pasa con todos los asistentes. Claro, ese negocio es redondo, ahí tenemos todo. José, bienvenido. Señorita, atienda al señor, por favor, y revisa estos documentos. Ay, Yasmín, por favor, ¿qué es este desorden? Ay, qué pena. Usted es mi secretaria, mi mano derecha, esto no puede ser. Doctor, lo que pasa es que estaba organizando unos archivos y entonces... Ya, 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 tranquila, ya encontré lo que necesitaba. Bueno, señor, qué pena. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mamita, ¿cómo estás? Bien, mami, en el trabajo todo muy bien. Sí, pues, mientras me adecúo al trabajo. Sí, mamá, con mucho trabajo, pero pues, eso fue lo que le pedimos a la virgencita, ¿cierto? Sí, mamita, mi jefe. Señorita, venga un segundo, por favor. Ay, mamita, qué pena. Hablando de mi jefe, me está llamando. Chao, mamita, nos vemos buena noche, chao. Hola, nueva secre. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Cecilia. Mucho gusto, Yasmín. Ay, qué pena, no la había saludado, pero es que imagínese que he tenido tanto trabajo en la oficina que se me pasó el día volante. No, no se preocupe. Antes, muchísimas gracias. Mire que ya no me siento tan perdida como antes. Ay, qué bueno. Y cuénteme cómo le va con el doctor Cañas. El terror de la oficina. ¿El terror? ¿Y por qué? Ay, yo me imagino que usted ya se dio cuenta por sus propios ojos. Pero si no, ese doctor es buena gente, pero es muy exigente. Sí, claro, ya me he dado cuenta de eso. Igual fresca que es mientras aprende todo. Eso sí, yo y usted no me pondría a sus tacones tan altos, porque con ese doctor... Ay, Dios. Hay que caminar como diez maratonas al día. No, no se preocupe, si es que a mí me gusta el deporte. Ay, bueno. Cualquier cosa que necesite, me avise. Me voy a tomar un tintico y ahí estoy enseguida. Lista, muchísimas gracias. Chao. Chao. Ay, qué pena, doctor. Uy, Yasmín, ¿por qué se demoró tanto? Mientras tanto, yo aquí congelándome, por favor. No, qué pena, es que casi no consigo su carro. Bueno, ya para la próxima sabe dónde lo dejo, ¿no? Sí, señor. Hoy fue un buen día. La felicito. Todo le salió muy, muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Yasmín. Señor. Mañana espero mi café negro antes de las siete, por favor. Y termine esas estadísticas. No se vaya de aquí antes de acabar con ese trabajo. Por favor, se lo ruego. Claro que sí, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, yo necesito un fístico. Mami, ¿usted qué hace ahí, ma? Mamita, ¿usted qué hace ahí? ¿Por qué no se iba a descansar? Ay, mija, estaba esperándola. Bueno, esto ya está helado. Sí, mamita, pero yo no tengo hambre. Yo me quiero ir a dormir, ¿sí? Un momento, un momento, mi amor. ¿No me va a contar cómo le fue hoy? Usted es la doloría, ¿cierto? Un poquito. Mamita, me fue muy bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que mientras yo conozco todo es muy difícil y mi jefe me deja mil tareas al tiempo. Entonces me tocó correrle, pero tranquila, yo me quiero ir a descansar, ¿sí? Ay, mi amor, pero ¿no le parece mejor así? Entre más ocupada esté, más rápido se pase el tiempo. Tan rápido, mamá, que yo ni siquiera tuve tiempo de almorzar. Ay, pobre, mi mamita. Ese es el primer día, mamá. Yo espero que de aquí en adelante todo sea muchísimo más relajado, ¿sí? Yo sé que así va a ser, mi amor. Mira a dormir, mamá. Pero no va a probar bocado, mi amor. Le hice lo que más le gusta. Ay, mamita hermosa, divina. Bueno, está bien, me voy a comer eso porque es lo que más me gusta. Sanduchito con queso. Eso, eso, mi amor. Miren, es que realmente es un tema más común de lo que nosotros nos imaginamos. Todas las personas sufren o han sufrido de alguna especie de acoso laboral. Es que, miren, las cifras lo demuestran. En el primer semestre de este año se reportaron 1,645 denuncias por este delito. Y sin contar con las personas que se quedan calladas y no denuncian. Mal, muy mal. Pero bueno, para demostrar lo que estamos hablando, sigamos contando la historia de Yasmín, que es un vivo caso de acoso laboral. Miren, chicos, para cuando yo entré a trabajar a esta empresa que les cuento, yo tenía muchas necesidades, así como ganas de salir adelante. Y pues, yo ya había abierto esa puerta. Eso no quiere decir que yo me esté justificando, pero yo ya había traído el primer tinto. O sea, ¿qué significaba traerlo todos los días? Sí, claro, porque tú en ese momento creías que era algo sencillo y que también lo querías hacer, pues, muy bien para mantener tu puesto. Exacto, yo misma abrí la puerta. Miren, es que yo creo que ese panorama es más común de lo que nos imaginamos. O sea, la situación está tan difícil y conseguir un buen trabajo no es nada fácil. O sea, si uno tiene un trabajo, uno se agarra duro de esa silla. Así es, yo tenía la camiseta bien puesta y me aterraba la idea de perder mi trabajo. Claro. Claro, así te tocara lavar la ropa de tu jefe. Así es. Y ahora necesito que coordine con logística lo del transporte. Ojo, Yasmín, es una carga grande, así que necesitamos uno de mayor capacidad. Sí, señor, lo entiendo. También necesito que me organice la facturación de OASI del último trimestre. Quiero el reporte en orden numérico. Doctor, de casualidad usted sabe dónde encuentra esa facturación. Es que en los archivos que yo tengo no está. Yasmín, usted lleva casi una semana aquí. ¿Qué es esa pregunta, por favor? Ay, qué pena, doctor, es que yo los organicé y no los... No, nada, nada, Yasmín, ingénieselas, por favor. Yo no tengo por qué darle todo masticado. Si le pido facturación, vaya a facturación o a contabilidad. Allá le explican. Por favor, Yasmín. Sí, señor. Sentido común, piense un poquito, ¿sí? Sí, señor, qué pena. Ahora, Yasmín. Señor. Mire, si a usted le queda grande este trote, si ve que no puede con este trabajo, pues, por favor, dígame. Gente para trabajar afuera es la que hay, ¿sí? Por favor. Sí, señor, qué pena, permiso. Ey, Yasmín. Señor. Mire, esta es la factura de la luz de mi apartamento, por favor. Hoy es la última fecha, voy a apagarla. Bueno, señor. Pero qué hubo, niña, pellízquese. Sí, permiso, qué pena. Sí, bueno, bueno, sí, bueno. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? Uy, no, mija, pagar la factura de la luz ya es la tapa. Ay, Ceci, pero es que el problema es que yo no sé cómo decirle que no. Pues sí. Sí, esa es la suerte de nosotros los pobres. Sí, pero pues al final a mí eso ni me quita ni me pone. Por el resto de las cosas, ¿cierto que estoy haciendo bien mi trabajo? Claro que sí, hermana, esa es la actitud. Bueno, igual fresca, que ya viene el fin de semana para que podamos descansar y pasar bien bueno. Sí, así es, yo me la voy a pasar descansando todo el día con mi mamá. Yo también voy a estar con mi familia todo el día. Bueno, entonces la dejo que descanse. Pero espérese un momentico, Ceci. Yo a usted todavía no le he dado las gracias por todo lo que se ha hecho por mí. Ay, hermana fresca, para eso es que estamos. Le debo la vida, ¿oyó? Muchas gracias. Bueno, entonces que descanse. Chao. Chao, venga. Bueno. Juanita, ¿usted quiere que yo vaya a la droguería y le compre esa pastilla para el dolor? No, no, yo sé que estos dolores se me quitan descansando, mi amor. Doña Lilia, ¿cómo hacemos para que usted me haga el favor y me cumpla su promesa, ah? Quedamos en que usted ya no iba a trabajar más, que ya no iba a lavar baños, que usted se iba a dedicar a cuidar esa artritis. Ya le dije que trabajo este mes y ya. Ay, mamá, pero a este paso usted no va a contar el cuento. Ay, calle esos ojos, mija. Yo ya aprendí a convivir con estos dolores de la artritis. Mamá, mire, la única ventaja es que en el trabajo que yo tengo la voy a afiliar a la EPS. Yo quiero que usted descanse, mamá. La otra semana vamos y pedimos las citas a la EPS, ¿oyó? Va a prender la velita, para que usted madrugue y pida las citas. No le digo más, doña Lilia, la otra semana deja de trabajar, ¿me entendió? Ay, mi amor, más bien deme un abrazo y acuéstese a descansar, que la veo muerta. Ay, mamá, claro que sí. Sí, hasta mañana. Yo quiero graduarte. Mi amor. Señora. ¿Todo bien? ¿En el trabajo? Sí, mamá, todo bien. Bueno, mi amor, entonces hasta mañana. Hasta mañana, mamita, que descanse. Lo mismo, mi amor. ¡Mami, venga que ya le serví el desayuno! Gracias, mi amor, ya voy. Venga, pues, que se le enfría. Sí, mija, ya voy. ¿Aló? Sí, buenos días, doctor, ¿cómo está? No, no, señor, yo aquí en la casa con mi mamita. Sí, sí, señor. ¿Enchía? ¿Una grúa? Ay. Sí, pero es que hoy es domingo, doctor. No, 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 tranquilo. No, no, no se preocupe, tranquilo, yo soluciono y ya voy para allá, ¿sí? Bueno, señor, que esté muy bien. Vemos ahora. Bueno, chao. Su jefe, ¿no? Ay, mamita, sí. Venga, ya le ayudo. A ver. ¿Qué es eso para acá? Ajá. Venga, no, siéntame, mamita. Tranquila, mamá. Mira ese desayunito tan rico, mamá. Ay, sí, qué ricura. Desayune, pues. ¿Y eso qué le pasó a ese señor? No, mami, pues, se quedó varado ahí en la vida chía. Ay, caramba, qué vaina con eso. Sí, mamá, el problema es que hoy domingo, ¿dónde voy a conseguir una grúa? ¿Y ese señor no tiene seguro? No sé, yo tengo entendido que cuando la gente tiene dinero, paga por eso. Pues, mamá, la verdad es que yo no sé y me da cosa que si yo le pregunto me regaño. Ay, mi amor, es como estresante ese señor, ¿cierto? ¿Eso estoy notando? Un poquito, el problema no es ese, mamá. El problema es que yo le corro para todo, pero esto... Ay, mi amor, a ver, a ver, a ver, al mal tiempo, buena cara, ¿eh? Tómese rápido eso, vaya, ayude a su jefe y regresa pronto. Ay, mamita. Me amo mucho, mamita. Yo quería sin usted. Me voy aquí a darle un mordisquito aquí a esto, voy, me cambio, vengo rápido y nos acosamos todos el día a la televisión. Eso, mi amor, alegre, alegre siempre, ¿eh? Ajá. Vaya que yo le tengo aquí comidita cuando vuelva. Vaya, mi amor, alegre. La damos, mamita, me voy a cambiar. Buenas, sí, usted me puede hacer un favor para un servicio de grúa para la camioneta CDCR 632. Sí, señora. Está en vía chía. ¿Hasta las cinco de la tarde? No, sí, señora. Sí, sí, señora, sí me sirve. Muchas gracias, muy amable. Ay, Dios mío. ¿Aló? Hola, jefe. Sí, sí, señor, ya recogí los documentos que usted me pidió. La programaron para las cinco de la tarde. Sí, señor. Bueno, allá lo espero. Hasta luego. Mamita. Ay, mamita hermosa, mire, no alcanzo a llegar a almorzar. Sí, esto va para largo. Bueno, mamita, yo la llamo. Un beso, chao. Señoras, ¿está disponible? Ay, muchas gracias. ¿Me lleva? Gracias. Ay, mi muñeca linda. Agüeta de toronjil para el cansancio. Ay, mamá, yo no quiero nada así. Ay, tómese aunque sea un poquito, mi amor. Eso le ayuda a descansar, ¿no? Bueno, está bien, un poquito. Eso. Ay, yo solamente me quiero ir a dormir, mamá. Ay, sí, mi amor. Entonces, acuéstese de una que mañana necesita toda la energía. Ajá. Bueno, sí, señora, voy a amanecer con toda la mejor actitud del mundo. Por lo menos mi jefe quedó contento porque le ayudé a resolver lo de la camioneta. A ver, ¿otro poquito? Ay, bueno, un poquito. Mi amor. Señora. Vea, mamita. Cuidado, mamá. Aunque usted no lo vea, pero todo lo que le hace hacer su jefe es para probarla. Él quiere comprobar qué mujer tan guerrera es la que está trabajando con él. La mejor guerrera del mundo. ¿Y eso? Digna hija de su mamá. Te amo, mi amor. Te amo, mamita. ¿Usted cómo sigue el lugar? Pues ahí voy. Noticias. Cuéntame, mamá. Hablé con mi jefe y le dije que no trabajo más. Ay, ¿qué dice? Gloria a Dios, mamá. Esa es la mejor noticia que usted me pudo haber dado. Yo sabía. Miren, la gente que abusa de su poder nunca valora nada. Y menos un esfuerzo de un subalter. Nunca. Así es. Yo todos los días me sentía más incómoda con mi cargo como secretaria. Que a la final resultó siendo como de mensajera personal. Pero pues a mí no me importaba. Yo lo único que quería era meterle la mejor actitud a mi trabajo. Tan linda tú como siempre, con buena actitud como debe ser. Pero así es. Así es. ¿No sirvió de nada? No, no servía de nada porque todos los días era algo distinto. Yo me despertaba todas las mañanas y hasta con susto pensaba. Y ahora, ¿ese señor con qué cosa rara me va a salir? Imagínate. No, ahora que lo mencionas, yo estuve leyendo acerca de este tema. Y una de las señales es la exigencia. Una señal del acoso laboral es la exigencia. Porque es que un jefe no te pide, sino que te impone. Y obviamente eso estresa al trabajador, lo llena de ansias. Sí, es que es parte de la cultura del miedo. Tener que obedecer para no quedarte desempleada. Exacto. Chía. Ajá. En una grúa. Tal cual. ¿Y un domingo? ¿Cómo lo escucho? Ah, no, hermana. Ahí sí la sacó del estallo su jefe. Básicamente no tuve fin de semana. Imagínese que hace años corre el chisme por los pasillos de lo explotador que es el doctor Cañas. Ay, pero no me imaginé que fuera para tanto. Ay, Cecilia, yo me siento horrible. Es que todos los días me pide una cosa distinta que están fuera de mis funciones como secretaria. Pues a ver, hermana, dígale por los laditos sin armar pelea ni nada. Dígale que usted tiene muchas cosas ahí en la oficina y cosas personales que le quitan tiempo. ¿Será? Cecilia, mire, donde yo le dé que eso a ese señor me saca el pelo. Ay, hermana, pero al menos lo intentó, que valga la pena la mechoneada. Lo voy a pensar. Y me voy porque ese señor me debe estar buscando. Quede llevarle un tinto. Chao, mía. Que le vaya bien. Chao. Quiero carpetas con membretes en cada uno de los puestos. Sí, señor. Seremos seis en total en la reunión. No se le olvide poner agua y coordinar con cafetería para que suban bebidas calientes. Claro, sí, señor. Y alístese para la reunión. Usted viene conmigo. Bueno, señor. Doctor, qué pena. Es que yo no le pregunté cómo le acabo de ir con lo de su camioneta. Ah, muy regular, ¿sabe? Los de la grúa me la rayaron. Está visto que lo que uno mismo no hace, nadie lo hace bien. Lo siento mucho, doctor. Qué pena. Puede retirarse. Bueno, señor. Permiso. Bien. Ahora vamos a ver la zona atlántica, que es donde tenemos mayor representación en el mercado. En sus carpetas van a encontrar estos datos más especificados. Yasmín. Señor. ¿Dónde está el informe del Atlántico? Debe estar ahí, doctor. Yo imprimí todos los archivos. Pero no está lo más importante. Sí, yo saqué todo lo que usted me pidió, doctor. Yasmín, ¿usted abrió todos los archivos que le mandé comprimidos? ¿Comprimidos? Claro, era de esperanza. Señorita, ¿a usted no le enseñaron esto en la escuela de secretariado? No, no, señor. Pero pues, si usted me explica. ¿Cómo que si yo le explico? ¿Cómo que si yo le explico? Esto es una empresa, no es una escuela. Señorita, por favor, usted vino aquí a trabajar. Y si no tiene la capacidad para hacerlo, dígame de una vez y no me haga perder el tiempo. Ni a ellos tampoco. No sea mediocre. Qué pena, doctor. Permiso. Por favor, discúlpenme. Discúlpenme. Qué pena. Es que no puedo entender cómo pueden graduar a una persona así. Es que ese señor me trató como una cucaracha. Yo nunca me había sentido tan miserable en la vida. Hasta ignorante. Ay, Millas, tranquilice, se vea. Tome aguita y cuénteme bien qué fue lo que le pasó. Tranquila. Es que estábamos en esa reunión ahí delante de todos esos gerentes. Y llegó y me preguntó que si yo había imprimido unos archivos. Y yo le dije que no, que no los había imprimido. Que si los había descargado. Yo no tenía ni idea cómo se hacía eso. Y entonces llegó y me dijo que si era que en mi curso de secretariado no me habían explicado eso. Que si era que me había quedado grande en mi puesto. No, no, hermana, hermana. Espere, tranquilícese. Uy, ese señor, qué rabia. Ese señor, disque, doctor, que se cree esa porquería. Cecilia, yo nunca vivía, nunca. Me había sentido tan humillada por alguien. No, hermana, es que eso no tiene nombre. ¿Sabe qué? Yo de usted agarraba mis corotos y me largaba ya mismo de aquí. Cecilia, eso suena tan fácil. Mira, si fuera por mí, yo soy muchísimo roto y ha cogido un bus para irme. Pero ¿sabe quién está en la mitad de todo esto? Mi mamita. Ya, su mamá la va a entender, se lo juro, ya. Sí, mi mamita sí. Ella es un amor conmigo. La que no se debe a entender es su enfermedad. Ay, mi jazz, no, tranquila. Es que, mira, yo la acabé de afiliar a la EPS. Y, pues, me le dieron unas citas. Entonces, yo no puedo renunciar a ese trabajo, Cecilia. No, hermana, fuerza. Fuerza y hágale pa'lante. O sea, es una berraca. Es que mi mamá también depende de ese trabajo, Cecilia. Hermana, ahí sí se pone la cosa complicada, pero hágale pa'lante. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Pues, hermana, qué pena decirle eso, pero ahí sí le toca hacer de tripas corazón, porque uno por la familia hace lo que sea y hasta más. Y su mamá en este momento es lo primero. Es que me da tanta rabia que ese señor me trate como se le da la gana. Trapea y barra el piso conmigo como quiera. Estoy aburrida de este trabajo. No, hermana, hágale pa'lante, vaya buscando trabajo por otro lado. Y ahí mismo cuando le resulte, chao, pescado, se larga de aquí mismo. ¿Sabe que sí? Eso es lo que yo voy a hacer. Ay, gracias, Cecilia. No, ya. Estoy acá para ayudarla siempre. Doctor. Yasmín, discúlpeme si le hablé feo, pero es que entiéndame, por favor. Usted me hizo quedar mal delante de todos ellos. Y eso una cabeza de equipo no lo puede permitir. No se preocupe, doctor, yo lo entiendo. Usted tiene que entender que en este trabajo no se puede improvisar absolutamente nada. Si no sabe algo, pregúntelo. Sí, doctor, pero es que yo la otra vez le hice una pregunta sobre un documento y usted me contestó todo grosero. Ah, entonces ahora resulta que el culpable soy yo. No, no, señor, ¿cómo se le ocurre? Ya, señorita, usted limites a obedecer. No responda. Esto es una empresa, no su casa. Respete. Punto final. Ya, que espera, salga. Permiso, qué pena. Muñeca preciosa, ¿por qué no me avisó cuando llegó? La estaba esperando para contarle que saqué una cita médica y me la... ¿Estaba llorando, mi amor? No, mamá, es que me quiere dar como resfriada. Entonces tengo como esa gripita llorona. Ah, ya. Así para contarle que me dieron una cita médica para mañana mismo. Ay, qué bueno, mamá. ¿Y a qué horas es que me dijo? A primera hora, mi amor, a ver si su menú se me puede acompañar hasta allá. Por lo menos a dejarme ahí, porque es que este dolor en la pierna a veces casi no me deja caminar. Ay, mamita, ¿cómo se le ocurre que no la voy a acompañar? Yo le voy a pedir permiso a mi jefe y a primera hora estamos hallados yo, tranquila. Ay, qué alivio. Al fin, un alivio para estas dolencias. Sí, mamita. Venga, pero siéntese. Venga, pues, me acompaña y nos acostamos a dormir. A ver, sí, mi amor. Ay, mija, bendito sea Dios, nos tocó un médico muy querido. Ay, mamá, yo estoy tan contenta. Mire, yo sé que con todos los medicamentos que a usted le mandaron, usted ya se va a poner muchísimo mejor. Ay, sí, mi amor, pero... ¿Otra cosa? ¿Qué pasó, mamá? Otra pata que le sale al cojo, mamá. ¿Qué vamos a hacer para comprar todo este montonón de cosas, ah? Usted tranquila, mi viejita hermosa. Mire, yo ahora por la mañana voy a hablar con mi jefe. A ver si, pues, de pronto me hace un adelanto. Ay, no, mi amor, si ese jefe le hace ese adelanto, se ganó el cielo conmigo. Ojalá, mamita, pero caminemos un poquito más rápido. Mi viejita hermosa. Es que me duele. Doctor, ¿qué penal le quería robar dos minutos? Yasmín, por favor, no me quite mucho tiempo, que estoy muy ocupado. No, doctor. Lo que pasa es que quería contarle que mi mamá sufre de artritis y el doctor le mandó muchos medicamentos y no tengo dinero. Ajá. Y pues yo quería abusar de su confianza y saber si usted me podía adelantar parte de mi salario. Mire, Yasmín, yo creo que usted está como confundida. Esta empresa no es de beneficencia. No, doctor, confundida. No le dije que se sentara. Qué pena, doctor. Lo que pasa es que yo pensé que esta empresa me podía colaborar, pues, por lo delicado de mi mamá. Mire, Yasmín, como empresa, a nosotros nos tiene sin cuidado lo que a usted le pase de puertas para afuera. No me lo tome a más. Deseo que su mamá se restablezca, que se recupere de salud. Lo entiendo. Pero quiero que me entienda una cosa, señorita. ¿Usted se imagina que nosotros nos pusiéramos a resolverle los problemas personales a todos los empleados? No. ¡Quebraríamos en dos días! ¡Por favor! Sí, señor. Qué pena con usted haberle quitado tanto tiempo. Permiso. Cierre al salir. Sí, señor. Que se mejore su mamá. Gracias, doctor. Del respeto, empecé a sentirle miedo. Le sentía como repudio, como rabia. Es que me hacía sentir tan miserable. Bueno, Yasmín, pero por lo que nos cuenta, ese señor fue tomando confiancita contigo. Y no por el lado bueno, sino para humillarte, para insultarte, hacerte sentir mal. Sí, claro. Es que al principio era todo muy sutil. Y después era de frente y sin anestesia. ¿Y tú soportando ahí todo? No, es que estabas en una situación complicada, Yasmín, pero, o sea, no sé, no sé. De alguna manera tenías que hacer valer tu trabajo. Y la verdad es que no sabía cómo, porque todo lo que decía o hacía era utilizado en mi contra. Además, ese señor tenía una habilidad particular para voltearlo todo y hacerme sentir mal o culpable. Lo más difícil del caso es que todos los días me la pasaba llorando y sufriendo en la oficina. Cada que me iba para mi casa, me tenía que poner la máscara de la felicidad. Porque lo último que yo quería era preocupar a mi mamá, claro. Estoy feliz, mi amor, estoy feliz. Bendito sea Dios que nos mandó a su jefe en el camino. Bendito mi Dios, mamá. Ojalá pueda conocerlo pronto para agradecerle personalmente por ese adelanto que le hizo. Tampoco, mamá. A mí no me están regalando nada, simplemente me están adelantando parte de mi salario y ya. Ay, sí, mi amor, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo mañana voy y traigo esa plata y vamos y compramos los medicamentos, ¿sí? Claro que sí. Bueno. Bueno, oye. ¿Se ponde, va? Ay, ¿a traerle algo? ¿No quiere otra mogollita? Sí, mamá, pero tranquila, yo voy, no se me mueva, estoy bien cansada todo el día. Ay, mamita, estoy con esos dolores. Ya voy, mamá. Uy, no, hermana, ahí sí la verdad no sé qué decirle. Es que yo ya sé a qué tenerme con ese señor. Yo más boba y es que pidiéndole adelanto de mi salario. Pero entonces, ¿qué va a hacer para sacar plata para las medicinas? Vea, si yo tuviera plata, le juro que le prestaría. Pero no, ando en rines como siempre. Cecilia, ¿usted cree que yo sería capaz de pedirle plata prestada a usted? Tranquila. Yo creo que voy a vender un reproductor de música que tengo y una plancha para el cabello. Sí. Pues si toca, toca, hermana. Y ánimos y amarguras que siempre hay que mirar para adelante y su mamá es lo primero. ¿Sabe que sí? Es más, voy a empeñarlo ahorita mismo porque es que yo no tengo tiempo para ir a venderlo. Pero ya, si usted es una berraca, ¿en serio la felicito? No, Cecilia. Aquí de donde usted me ve, yo me siento derrumbada. Mira, yo no soy tan fuerte como parezco y mucho menos tan berraca. Siento que no puedo con tanto. Hola, mamita. Hola, mi amor. Ah, en televisión, ¿no? Ajá. Yo le traigo los medicamentos. Mira, pues. Estas pastillas son para que se las tome cada ocho horas bien juiciosas, ¿o yo? Bueno, mi amor. Esta crema es para que se la aplique cada que le duelen las articulaciones. ¿Yo? Ay, mi amor, definitivamente tengo la mejor hija del mundo. Y yo la mejor mamá del mundo. Bueno, hágase para allá que yo me quiero ver la novela de las ocho que hace rato no me la veo. Ay, sí, mi amor, sí. Ay, ¿sabe qué le cuento? Cuéntame. La Eugenia esa se robó la herencia. Yo le dije, sí, esa ya es una herpía, mamá. Ay, bueno, mi amor, entonces veámona tranquila, con eso su merced. Se adelanta y aprovecha que mañana no tiene que trabajar. Ay, qué he hecho, mamá. Como es sábado. Ay, sí, bendito sea Dios, mañana es sábado. Bien, pues, siga, doctor. Bienvenida a mi casa. Yasmin, ¿cómo ha estado? Yo muy bien, gracias. Me alegra. Qué pena con usted, Yasmin, pero me tomé el atrevimiento de pedir su dirección en Recursos Humanos. Imagínese que me confirmaron una licitación y tenemos que trabajar. Te digo, sí, pero ¿trabajar hoy sábado? Señorita, para los negocios no hay horario, ni fecha ni calendario, como dice la canción. Y si nos ganamos esa licitación, nos vamos a posicionar en el mercado. Lo entiendo, doctor Cañas, pero me da una pena con usted. Lo que pasa es que tengo a mi mamá como maluquita en el cuarto y pues, qué pena. Ay, no puedo, no puedo creerlo. El doctor Cañas, ay, qué emoción, qué emoción conocerlo, doctor, encantada. El mismísimo, señora Fernando Cañas, mucho gusto, es un placer, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, pero mi hijita, ¿qué es esa mala educación? Qué pena, doctor, bien buena, tome asiento, está en su casa. Gracias. Sí, un grosero, gracias a todos. Gracias, muy amables. Ya le traigo el guito. Ay, el doctor Cañas en mi casa. Muy amable, señora. Bueno, empecemos enumerando las páginas en la parte inferior. Luego hacemos el índice de la propuesta y comenzamos con la cotización de los insumos primarios. Sí, señor. Yasmín, usted me había dicho que su mamá estaba muy enferma, pero yo la veo muy bien. Sí, señor, es que con los medicamentos que le di ayer ya estaba un poco mejor, pero ahí donde usted la ve, le duelen mucho las piernas. Qué pena con usted no haberle ayudado con la plata que necesitaba para las medicinas, pero se le salió de las manos. Tranquila, doctor, yo ya solucioné, no se preocupe. Claro que si necesita más dinero, yo se lo puedo prestar a título personal. Tranquila, doctor, no es necesario. Más bien sigamos porque así nos rindes, ¿eh? Bien, pues. Sí, sí, claro. Aunque con todos los requerimientos, creo que esto nos va a quitar mucho tiempo, ¿no? Ay, doctor, doctor, mire, aquí le traigo esto, una arepita ahí muy sencillo y todo, pero creo que está deliciosa. Ah, se ve muy bien. Gracias, gracias. Con mucho gusto. Ahora entiendo la buena disposición e inteligencia de su hija. Con una mamá así. Ay, tan amable, doctor, muchísimas gracias. Pero ¿sabe lo que me pone feliz? Que usted esté contento con mi muchacha. Ay, es que ella es tan linda y tan juiciosa. Mamita, ¿le puedo pedir, por favor? Sí, mi amor, claro. Usted nos deja para que nos rinda. A ver, sí, es que tengo ganas, etc. Claro, claro. Dígame, gracias. Permiso, doctor. Permiso. Bien pueda. Sí, 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 sí. ¿Aló? Doctor, buenas noches. ¿Le pasó algo al archivo? Porque si le pasó, yo le hice una doble copia, por si las moscas. No, no, Yasmín, no se preocupe. Yo la llamaba solamente para darle las gracias por el excelente trabajo que hizo hoy. Todo le salió perfecto. Ah, bueno, señor. Me alegro mucho que le haya gustado. Entonces, que descanse, doctor. Muchas gracias. Cuídese. Feliz noche, doctor. Igualmente. ¿Y este modo que le pasó? Ay, no, que señor tan elegante, tan amable. Esas canitas le lucen, ¿no? Me fascinó. Ay, mamá, ¿le puedo pedir un favor? Ajá. Ya deja dolar al señor Caña, ¿sí? Mira que los tigres no son como los pintan. ¿Cómo así, mi amor? Yo me imaginaba él un señor amable, querido. Pero no. ¿Cómo le parece que no? Usted tiene que saber que el señor que vino me puso a trabajar todo el fin de semana. De hecho, es un arma de doble filo. Ay, mi amor, ¿y usted hasta uno me dice eso? Ay, mamita, lo que pasa es que yo no quería preocuparla. De hecho, no es nada grave. Lo que pasa es que es cero agradable. Y yo siento que abusa de mi trabajo. Ay, no, meja. Entonces, yo estoy perdida, perdida. Yo me imaginaba otra cosa. Y yo preparándole arepita con queso, que el tintico. Mamá, pero la decencia no pelea con nadie. Yo lo único que quiero es hacer bien mi trabajo y mantener la distancia. ¿Tan mal se porta? No, usted viera, mire. Me pone a pagarle los servicios, a traerle el tinto y a buscarle cosas del carro, ¿ah? Ay, eso sí es mucho tipo tan abusivo. Pues sí, mamá, pero yo no quiero ponerle color a las cosas. Son vainas que ni me quitan tiempo. Yo quiero hacer bien mi trabajo y que él se dé cuenta de eso y ya. Ojalá no vuelva nunca más a esta casa. Ojalá, mamá. ¿Qué tal? Pero sabía una cosa. Ayer se me hizo extraño que me llamara. Disquearme las gracias por el trabajo que me había quedado muy bien. Lo más extraño, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos días, Yasmín. Cierre la puerta. Sí, señor, claro. ¿A usted le gusta el café con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. ¿Por qué es para mí? Claro que sí. Usted todos los días me trae el tinto, así que es mi turno para atenderla. Pues, muchas gracias, doctor. No se hubiera molestado. No, no es ninguna molestia. Usted ha trabajado conmigo hombro a hombro, así que lo menos que se merece es un buen café para continuar organizando esa licitación. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Le parece si empezamos? Sí, claro. Siéntese. Gracias, permiso. Permiso. ¿Qué tal el café? Ya no. Me lo tomo y le digo. Yo no lo podía creer. Bueno, pero... No sé, pienso yo. De pronto se dio cuenta que tu trabajo era bueno y cambió. Sí, pienso lo mismo. De verdad, luchaste tanto y demostraste que eras una guerrera que, pues, él se dio cuenta y, pues, cambió de actitud contigo. Claro. Laurita, mira, eso era lo que yo quería creer, pero algo en mi interior me decía que no estaba bien. Miércoles, ya, mira, eso no me sonó muy bonito. ¿Qué pasó? Mira, es que las personas así como él no dan puntadas sin dedar y él estaba abonando terreno para dar su estocada final. Doctor, para mí el cuadro comparativo de cifras número uno debería estar mucho más específico. ¿Más específico? Sí, señor. ¿A qué se refiere? Pues, a desglosarlo ítem por ítem. Yasmín, usted es muy inteligente. Tiene toda la razón. Y además de inteligente, es muy bonita. Bueno, entonces voy a empezar a cambiar el cuadro. No, espera un momento, por favor. Yasmín, es que quiero... quiero aprovechar este momento para decirle algo. Señor. Usted me gusta mucho. Pues, muchísimas gracias, doctor. No sé qué decirle. No, no tiene que decir nada. Aquí lo único que tiene que decir soy yo. Mire, hacía rato estaba que le confesaba esto, pero no lo había hecho porque está muy mal. Pero entiéndame, ya no aguanto más. Me encanta su inteligencia, su manera de ser. Pues, muchísimas gracias, doctor. Yo no sé qué decir ante tantas flores. De hecho, no sé a dónde quiere llegar. Usted es mi jefe y la verdad no me gusta como hombre. A ver, Yasmín, seamos honestos, por favor. Por favor, dejémonos de romanticismos. Y más bien, hablemos de ayudarnos mutuamente. Yo quiero pasarla bien con usted y usted necesita el trabajo. ¿Estamos? Perdón, doctor. ¿Usted lo que quiere hacer conmigo es chantajearme? No, no, de ninguna manera, Yasmín. ¿Cómo se le ocurre? Por favor. Yo simplemente le estoy proponiendo un negocio. Y como todo en la vida, pues, se trata de dar y recibir, ¿sí? Hagamos una cosa. Usted me da lo que yo quiero, me permite disfrutar de su compañía y yo a cambio le cuido su trabajo con un mejor sueldo para que usted pueda mantener mejor a su mamá. ¿No? Y su mamá se lo agradecerá toda la vida. ¿Qué dice? Oye, Callas, ¿qué le pasó? ¿Qué me le hicieron? Ay, mire, Cecilia. Yo ahorita no quiero hablar con nadie y no quiero ser persona con usted. No, bueno, está bien, no hable, pero respire y cálmese, por favor. Ni crea que la voy a dejar ir así a su casa como está, por Dios. Ese señor Callas es el peor cero para el que yo conozco sobre la tierra. Uy, yo sí sabía que usted está así por culpa de ese señor. ¿Qué me le hizo ahora? ¿Usted puede creer, Cecilia? Ese señor me propuso acostarme con él y a cambio es que me podía quedar con mi trabajo y que me ha aumentado el salario. ¿Qué? Uy, no es... Eso sí es mucho, hijo de la grandísima. Uy, es que lo mato, se lo juro. Ya no más. Mire, lo último que yo quiero es tener más problemas con ese señor. Sí, por favor. Pero estás que le juro que si abro mi bocota me termina echando a mí también. Claro, Cecilia. Como sabía que yo tenía necesidades y que mi mamita estaba enferma. Pero que ni crea, que ni crea que yo me voy a vender por un pinche puesto porque prefería vender dulces en la calle o yo. Sí, así se habla, hermana. Oiga, ya, pero ese tipo sí hay que denunciarlo ya mismo, eso sí. Sí, claro. Claro que lo voy a denunciar. No se preocupe, esto no se queda así. Cecilia. Camine, mejor yo la acompaño. Tranquila. Es que tengo una novia. No, no, tranquila. Y por eso estoy aquí, porque yo soy la viva experiencia de una empleada explotada y abusada laboralmente. Óyeme, Yasmin, pero oye, que alcance los de este tipo, ¿ah? Y qué pena me dan, pero de verdad hay muchos hombres que desafortunadamente abusan de su poder y sexualmente hablándolo también. Y por eso estoy aquí, porque fueron días muy difíciles para mí. Yo quiero que todos los oyentes que me estén escuchando en este momento y que estén pasando por esta misma situación, no se dejen. Mire, ustedes valen mucho como trabajadores y más como personas. Así es, y pues como mujeres, ni hablar. y lo más importante y por lo que quiero que todos los oyentes de este país me escuchen es porque quiero denunciar al doctor Fernando Cañas, gerente de la multinacional ST, por abuso laboral y sexual, porque personas como esas no deberían tener, darle la cara a las empresas tan serias como esta. Explico, estoy de acuerdo contigo, denúncielo, denuncia a ese señor. Sabes que esto no puede quedar impune y si tú quieres yo replico esa denuncia por la emisora cuantas veces quieras. ¿Oíste? Yasmin, ¿y tú legalmente ya lo denunciaste? Claro, Laurita, ya lo denuncié ante la Fiscalía y ante el Ministerio del Trabajo. Además, ellos allá te colaboran con todos los trámites y es demasiado simple. Buenísimo, buenísimo esto que dijo Yasmin para todos los que nos están escuchando y se sienten identificados con este caso, ahí tienen al Ministerio de Trabajo que les puede ayudar a resolver este tipo de problemas. Ojo, ténganlo en cuenta. Pues Yasmin, felicitaciones. De verdad, eres una mujer muy trabajadora que vale la pena de admirar, mejor dicho, lo bueno para ti y sabemos que no te vas a quedar nunca sin trabajo, que trabajo nunca te va a faltar. Ojalá. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. ¿Qué? Ve a don Doctor Sucho, bendito sea Dios y hace justicia porque un tipo asqueroso como usted tiene que estar bien encerrado para que no se aproveche de muchachas honestas y trabajadoras como mi hija. ¡Asqueroso, desgraciado! ¡Asqueroso! Eso, llévenselo, llévenselo, estén felices porque ya se fue ese cerdo de aquí. Ojalá no lo volvamos a ver nunca. Desgraciado, asqueroso, enciérrenlo bien. Yo tengo una microempresa de confecciones de uniforme de colegios y estoy necesitando a alguien como Yasmin. No, mi señora, muchísimas gracias. Mira, yo estoy más que lista. Mil y mil gracias. Dios la bendiga. Oiga, mi doña, muchísimas gracias por brindarle este apoyo a Yasmin, por estar en sintonía con nosotros, pero los voy a dejar que se contacten por el interno mientras nosotros despedimos el programa porque ahorita se nos está acabando el tiempo. Así es, Caleb. Pues, queridos oyentes, gracias por su fiel sintonía. Recuerden que esto es Tu Voz Estéreo, Juventud. En sintonía. Un beso para todos. Chao.